Este bizcocho, en 40 minutos, está hecho. Oye, ¿no tendrás un Alka-Seltzer? Es que tengo no sé qué en el estómago desde que me levanté. Es como una náusea que me sube y me baja. Estaré embarazada. De gemelo. Como no sea por intuición del Espíritu Santo, después de 20 años sin tener la regla. Y lo que te hace falta es un cazo que quita todos los malos. Hoy es lunes, ¿no? ¿Lunes? Sí. Sí, hija, sí. Sí. Aquí con Leo. Ahora vamos a salir a echar una brisca. Que sí, que sí, que me he tomado las pastillas. Adiós. Sí. Adiós. Sí. 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 Tienes un ratito. Sí. 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 todo en el escenario. ¿Todos en el escenario? ¿Pero qué os colasteis? ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿A qué no era? Toda la gente subiendo y bajando, como si estuvieran en su casa. Oye, ¿cómo está el bizcocho? ¿Tengo hambre? No, todavía no. Cuenta, leche, cuenta. Fui al Apolo yo y había una gente allí, la que organiza las fiestas, buscándome para hablar conmigo. No sé lo que pasó. Me líé. Y ahora tenemos un bolo el 28 de junio. ¿Bolo? ¿Qué es eso de un bolo? A ver, es ponerle música a la fiesta. Hacer de pinchadiscos. Pues, toma. Y dos pirulas que nos van a hacer falta. A las dos. Ay, mira. Rafael Acarra. Esta puede gustar. Sí, sí, sí. El otro día pusieron un montón de canciones de canciones de ella. Oye, qué bueno te ha quedado el bizcocho, ¿eh? ¿Y para los escobar? No, no, no. Hoy en día nadie va en las yapas o dobles. Pedro Marín. Este chico, mira que era guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese tal vez que sí. Sí, ese sí les puede gustar. Oye, ¿pero te ha quedado el bizcocho? Delicioso. Claro, la marihuana lo hace más sabroso. Tíos, ¿en serio? Ayer le dijimos a una vieja que viniera a pinchar con su amiga en el cierre. ¡Suscríbete al canal!